¿No está lejos? Contigo nunca sé si son 500 metros o 30 kilómetros. Como cuando nos perdiste en Perú. ¿Seguro que quieres hablar de Perú? Todavía me lo echas en cara. Tenía 15 años cuando te conocí. Debí imaginar que acabaría en la cárcel en menos de un año. Ya estabas de camino allí cuando te encontré, ¿recuerdas? ¿No? No, 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 no. ¿Verdí, no? Siempre te saco. ¡Vamos! 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 Eso es, como en las notas de Lorenz. Tienes que tener fe en mí, Zully. No recuerdo que este barrancó saliera en el mapa. Lo habrán puesto ahora. Vale. Tendremos que encontrar otro camino. ¡Vamos! Es una flauta de pan No, 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 no Por aquí, con cuidado Bueno, no sé chicos, seguro que es aquí No parece tan viejo como para ser de los cruzados También me parece renacentista No habrás vuelto a leer mis libros, ¿eh, Sully? Según Lawrence, el castillo original se construyó en el siglo XI El resto se añadió después Sí, 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 sí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece superficial. Venga, ¿a qué esperas? Lo he soltado para ti. Sí, ese es el problema. Mira, Sully, tu primer coche. Mira esto. Es un Aborn de 1927. ¿Qué es esto, PTT? Arte de jardín. ¡Qué hortera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El señor de este castillo, Lord Godfrey, volvió de las cruzadas en el siglo XII. Según Lawrence, todo lo que queda del castillo original es la torre cuadrada y los jardines. Si Godfrey se trajo algún secreto de Arabia, allí lo encontraremos. Prueba esta puerta. ¿Nada? No entraremos por aquí. Seguro que podré trepar por el agujero. Seguro que sí. Lo adivinaré. Te vas a sentar a esperar fumando. Sí. Pero no prendas fuego a nada. No. 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 No te vas a sentarme. No. No, no. No te vas a sentarme. ¡Gracias! 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 ¿Y esa ventana de ahí arriba? ¡No quiero cortarme! ¡Gracias! 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 ¡Ahora vuelvo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Leche! ¡Au! ¡Eso duele! ¡Eh, chaval! ¡Aquí arriba! ¡Tiene una cadena! ¡Vale, aparta! ¡Volaré la cerradura! ¡Asegúrate de que es lo único a lo que disparas! ¡He dicho cerradura! ¿Estás bien? ¡Vale! ¡Tenemos que llegar por el chateo hasta el jardín! ¡Allí está la torre! ¡Oh, Dios! ¡Mira este sitio! ¡No! ¡Sí, necesitamos hacer palanca! ¿Crees que puedes subir? ¡Lo intentaré! ¡Arś! ¡No! ¡Lo siento! ¡Eh! ¡Ayúdame a levantarlo! ¡Ah! Allá vamos. Debería funcionar. Cuidado ahí arriba. Todo está podrido. Esas arañas tienen una especie de poleas. Sí, así las bajan para limpiarlas. Mira, hay una especie de mecanismo. Debo cruzar de algún modo. Debería funcionar. Debería funcionar. Debería funcionar. Debería funcionar. Debería funcionar. Genial. Sí. Oh, estás loco. Cuidado, se va a caer del techo. Debería funcionar. vale lo tengo allí entré la pregunta es cómo ahora abajo una máquina de palomitas a ver si averiguamos cómo llegar a esa torre ah ¡Eh, Nate! Torre cuadrada. Parece muy vieja. Sí. Es como la del diario de Lawrence. Tiene que ser. Genial. Gracias. ¡Suscríbete! Gracias. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Parece que podemos pasar por aquí. Sí. Vamos. Ya está. ¡Cuidado! ¡No! Gracias. ¡Eh, Nate! ¿No es el mismo símbolo que había en el otro día? Sí. Tiene que significar algo, ¿no? ¿En una chimenea? Un poco burdo, ¿no crees? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Estas armaduras tienen algo raro. Echemos un vistacito. Las bases giran. Interesante. Déjame mirar. Sí. Aquí, mira. Cuatro caballeros con un hacha, un escudo, una espada y una maza. Como los de esta sala. Quizá debamos girar cada una en una orientación concreta. Pero ¿cómo tienen que...? ¡Suscríbete! ¡Vaya! Un pasadizo secreto. Parece atascado. Vale. Yo empujo y tú tiras. A la de tres, ¿listo? Espera. ¿Una, dos y tiro o una, dos, tres y tiro? Tira. ¡Ya! Lo pillo. ¡Nate! Oye, ¿estás bien? ¡Sí! Sobreviviré. No tengo forma de subir otra vez. Seguiré por aquí. Nos encontraremos al otro lado. Claro. Cuidado ahí abajo. Bien. Espero que haya salida. Bien. ¿Qué es ese ruido? Un momento. Debería poder pasar. Debería poder pasar. ¿Qué es eso? No. No. ¡Ah! ¡Ah! ¿Una voz? Es buena señal. Gracias a Dios. Una salida. Vale, seguro que puedo escalar por ahí. Pan comido. ¡Ay, mierda! Están aquí cerca. ¡Perseguidlos! Tengo que avisar a Sully. 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 ¡Ah, listo! ¡Ajá! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Está por aquí! ¡Ah! 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 ¿Qué demonios está ahí? 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 ¡Avanza la cabeza! ¡Avanza la cabeza! ¡Avanza! ¿Cómo los habrán encontrado? Deben de habernos seguido. No hay más camino. ¡Dios mío! ¡Avanza la cabeza! ¡Avanza! No, no, no. No, no. No, no, no.